Hola, hola, gusto saludarles. Hace un momentico había intentado salir en vivo, pero algo pasó con Facebook y no se pudo. Bueno, qué gusto saludarles nuevamente para aquellos que no me conocen o aún no me conocen. Mi nombre es Karen Vega. Tengo el gran gusto de ser la fundadora y directora del International Coaching Group, que es la única institución educativa en el mundo de habla hispana que entrena, certifica coaches y personas que les interesa el tema de coaching alrededor del tema de los principios universales de la experiencia humana. Entonces, bueno, mil gracias primero por estar acá y mientras se van uniendo me encantaría que me confirmen primero desde dónde nos están escuchando y segundo si nos están escuchando, si nos están escuchando bien, si el sonido está bien y demás, porque como decía hace un momento algo pasó con Facebook y bueno. Entonces, qué maravilla que están acá. Nuestro propósito, ¿cuál es? Compartir contigo información, herramientas, conocimiento, entendimiento puntual que te sirvan inmediatamente para mejorar tu calidad de vida, para acercarte más a aquellos sueños de vida que tienes, aquella calidad de vida en términos de bienestar, de gozo, de logro, de sentido de propósito. Entonces, pues, qué maravilla que estés acá y ojalá que este material que estoy a punto de compartir contigo te sirva para eso. Ya me están saludando, qué gusto que me estén saludando y recuerden confirmarme que me están oyendo y desde dónde, desde dónde se están vinculando. Hola, Toni Castillejos en Chiapas, México. Mira, te voy a mostrar, Toni, qué gusto. Parece ser que sí nos están escuchando y bueno. El título de esta charla es acerca de si te ves como un ser fragmentado. ¿A qué me refiero con esto? Yo por años me he dedicado, por años y años ya décadas, me he dedicado al estudio de todo lo que tiene que ver con el ser humano, especialmente su parte psicológica, es decir, en todo lo que tiene que ver con su parte mental, su parte emocional y su parte de comportamiento. Entonces, en ese orden de ideas y yo empecé con con todo esto, buscando una solución, buscando algo que me sirviera para subsanar un gran vacío interno, un gran dolor emocional con el que yo vivía constantemente y ese tema constante de mi vida que yo sentía que había algo muy mal en mí, que el resto del mundo pareciera que entendía cómo se debía vivir o cómo se debía ser y yo no. Entonces, constantemente yo vivía en una zozobra, en una angustia, en una ansiedad y no importaba qué tan bien o qué tan mal me iba en la vida, era el mismo sentir. Obviamente, cuando me iba mal, podría decir que se incrementaba, pero yo decía, yo no entiendo si yo no tengo mayores tragedias en este momento en mi vida, no tengo una enfermedad terminal, mis seres queridos están bien, tengo un techo, tengo dos manos, dos brazos, dos piernas. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Porque es que no puedo ser feliz, porque es que no puedo sentirme cómoda con la vida, porque no puedo sentirme con gozo. Entonces, eso me llevó desde muy temprana edad a involucrarme en todos estos temas, en especial porque yo decía, necesito ayuda, porque vivir con dolor emocional constante es muy desolador, porque no importa lo que pase afuera, siempre desde ese punto de vista uno sufre las cosas y los logros y demás como que dejan de tener sentido. Entonces, empiezo yo a, bueno, primero asistir a terapias. Entonces, bueno, una de las cosas a mi favor es que en ese momento no me doy por vencida. Bueno, afortunadamente nunca lo hice, o si no, no estaría contando el cuento. Pero en ese momento que empiezo yo a buscar entonces en las cosas tradicionales, en la psicología, entonces empiezo terapia, estoy a punto de estudiar psicología adicionalmente, me meto con todo lo que después me mandan de psiquiatra por el tema de la depresión y demás. Entonces, me meto mucho en eso, a estudiar y a investigar de todos esos temas. Después empiezo con el desarrollo personal, crecimiento personal, porque tiene que ver con otra ayuda. Entonces, esta técnica, esta otra metodología, esto otro. Y separado intenté muchas cosas alternativas. Entonces, en ese momento era lo que se consideraba espiritual. Incluso también estuve muy por el lado de ciertas corrientes de la religión. Entonces, como que intentaba de todo lo que me pusieran por el frente, lo intentaba. Porque el tema era cómo dejar de sentir esto. Y una de las cosas que me empezó a llamar la atención, entrando en el mundo del coaching de transformación basada en los principios de la experiencia humana, fue algo que yo empecé a notar, pero no sabía cómo formalizarlo. Y era que, digamos, uno va al médico y el médico le mira a uno la parte física. Entonces, hay algunos síntomas que uno puede tener, como la fatiga, la falta de energía, algunos dolores musculares y demás, que ya han empezado los médicos a decir, ven, a lo mejor eso viene de un tema psicológico. A lo mejor eso es un síntoma de depresión. A lo mejor eso es un síntoma de estrés. Entonces, yo dije, qué interesante que antes se miraba la parte física donde iba al médico y era la parte física. No había preguntas de nada que tuviera que ver con lo psicológico. En lo psicológico, es decir, en lo emocional, mental y de comportamiento, no había ninguna referencia con la parte espiritual, con nuestra naturaleza intangible, con el hecho de que somos seres con un componente que nos da vida, que no tiene nada que ver solamente con lo físico, con lo tangible. Y cada cosa se trataba como fragmentada. Entonces, lo físico se trata con un médico. Esto de mental y emocional es con un psicólogo. Si tú quieres una parte espiritual o vas por el lado de la religión o vas por este lado alternativo. Pero todo era aparte. Y es muy interesante verlo. Porque ahora, con el paso del tiempo, cada vez se habla más sobre, por ejemplo, la medicina de mente y cuerpo. La relación que hay tan estrecha, tan directa entre la parte mental emocional y la parte física. Entonces, ya se habla también de un poco más de integralidad en ese sentido. Pero la parte espiritual todavía es un tema de, no, 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 eso es allá. Eso es. Esta parte que puede llegar a ser científica, esta parte que se habla en estos aspectos, incluso en aspectos profesionales, pero lo espiritual, no, 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 eso no se habla. El tema de qué somos, de cuál es nuestra naturaleza, del tema de nuestra naturaleza como seres. Eso es esta parte. Interesante, ¿no? Que se nos trate como seres fragmentados cuando se trate de ayudar. Por eso fue una de las cosas que tanto me llamó la atención del tema de coaching, de transformación basada en estos principios, porque era, minuto, es que uno no funciona como un ser fragmentado. Nosotros somos seres que funcionamos en unicidad, somos una unidad. Desde esa perspectiva estamos en el tema que va a empezar eventualmente una revolución para ver al ser humano desde esa unicidad, desde que no tenga sentido el solamente ver la parte física aparte sin tener en cuenta la psicológica y que la psicológica no puede, no tiene, no tiene empoderamiento, no tiene apalancamiento, si no se tiene en cuenta lo espiritual, que es diferente a lo religioso. Los religiosos estamos hablando más de doctrina, la espiritual estamos hablando más de, del tener por lo menos una noción de que no somos seres únicamente físicos, de que no nos movemos únicamente en el terreno físico, sino que tenemos un gran componente intangible, la fuente de la creatividad, la fuente de la inspiración, de la esperanza, el sentido de propósito, todos esos son temas intangibles. Todo eso viene a hablar a una parte que no está delimitada ni por lo físico, ni siquiera por lo psicológico. Entonces estamos hablando de que las cosas más esenciales, como por ejemplo, ¿cómo llamamos ese proceso en que dos células microscópicas se unan para dar origen a un ser humano? ¿Qué está detrás de eso? Porque no es la suma de dos partes físicas, es que hay algo involucrado en una generación de células, de una creación de ser, de una creación de materia, que no viene, que va más allá de la suma de las partes, que está en una perfecta sincronía, en un perfecto orden, que es el desarrollo de una sabiduría increíble. Cuando vemos que hay una semillita, se genera materia para dar un gran roble, por ejemplo, ¿qué llamamos eso? Esa es la expresión de algo que trasciende lo físico, esa es la expresión de algo que trasciende lo que podemos analizar desde lo material. Entonces, cuando nosotros no tenemos en cuenta ese aspecto nuestro, o cuando lo tenemos en cuenta a través únicamente del punto de vista religioso, que el punto de vista religioso, con todo el respeto a la religión, con todo el respeto a cualquier religión, el punto de vista religioso está basado en una doctrina que dice, ah, esto es A, esto es B, esto es C, vuelve y como que lo deja en algo así, rígido, acá, esto es así. Estamos hablando de, dejemos lo religioso con todo el respeto a un lado y miremos nuestra esencia espiritual de ese tema intangible, de qué es lo que le da la batería al que corazón haga así, de qué es la sabiduría que tiene claro cómo es que tiene que hacer para circular la sangre, de qué es lo que tiene que hacer para captar el oxígeno del aire. Ninguno de nosotros hace eso de manera consciente. Esa es la expresión de una sabiduría universal funcionando a través nuestro. Entonces, ¿qué tan seguido, qué tan notorio es para ti ese aspecto tuyo? ¿Qué tanto tienes en cuenta tu aspecto de lo que algunos llaman el espíritu de uno o el alma? Ese componente que ha estado desde que naciste y a pesar de los cambios físicos, incluso cambios físicos drásticos, porque tú y yo nos hemos transformado físicamente de una manera drástica, porque no somos los mismos que éramos cuando teníamos un mes. Hemos tenido un cambio físico drástico, pero ¿cuál, qué es aquello que se ha mantenido constante? No la parte física. Y la parte física no se va a quedar constante. Por eso de ahí, por ejemplo, todas mis, ya mis canas y demás, la parte física no se va a quedar constante. Pero ¿cuál es la constante que tú y yo sí llevamos? Es eso lo que algunos llaman el alma, el espíritu. Esa parte que vibra, que siente. Esa parte que es expresión, tomando una forma particular, en cada uno de nosotros, pero que es expresión de esa materia prima que también la vemos presente en una mata creciendo, en un ser vivo, que también la vemos presente en que la tierra gira en perfecto orden. Nadie está teniendo que sostenerla o reiniciándola o dándole manivela. No. Vemos que nadie tiene que preocuparse en que la tierra gire y así, y así, gracias a eso, hay sol, hay día y hay noche. Entonces decimos, hay una sabiduría que está presente en todo y que está presente en nosotros constantemente, momento a momento, haciendo que yo tenga aire para respirar sin que yo tenga que estar controlando que mis pulmones hagan o no hagan. Yo soy esa sabiduría. Yo soy esa sabiduría. Tú eres esa sabiduría y en este momento tenemos esta forma. ¿Qué pasa cuando tenemos eso más presente? ¿Qué pasa cuando dejamos todas esas reglas y ese, no, esta parte no, esto no es profesional si se habla de esto? Mira, acá esto. ¿Qué pasa si dejamos todo eso de lado y empezamos a vernos? Más allá de, como seres fragmentados, como una unicidad de sabiduría universal expresada en muchas cosas, teniendo además muchas experiencias psicológicas que las sentimos desde pensamiento, emoción y acción. Pero nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de definirnos a nosotros, en ningún momento cambia nuestra parte más esencial. Nuestra parte más esencial es donde radica el verdadero sentir de esperanza, donde radica el verdadero sentir de serenidad, de paz, porque nos acuerda que no estamos a la deriva, nos acuerda que no somos víctimas de nuestras circunstancias, nos acuerda que siendo esa parte espiritual absolutamente ilimitada, siendo expresión de lo magnificente, no hay nada que te pueda limitar, que tienes toda la capacidad para reinventarte, momento a momento, que tu historia no determina ni tu presente ni tu futuro, porque como seres espirituales ilimitados, nuestra historia no ha sido más, sino unas experiencias ocurridas, pero en este momento siendo tú y siendo yo, expresión de esa magnificencia, de esa sabiduría universal, imagínate todo lo que tenemos al frente, todo lo que es posible. Cualquier cosa en contrario, solamente una ilusión mental que estamos teniendo en ese momento basado en un aprendizaje. Por eso te pregunto, ¿qué tan notorio es en tu vida? ¿Qué tan notorio es en tu vida esa verdadera esencia? Que no está reglamentada, no es condicional, ni a tus acciones, ni a tus no acciones, porque nada de lo que hayas hecho o hayas dejado de hacer, ni ahora, ni en el futuro, ni mucho menos en el pasado, va a cambiar esa naturaleza esencial, porque esa es tu materia prima. ¿Qué tanto tienes en cuenta eso? Y qué bueno, y esa es mi invitación de la charla de hoy, a que te puedas abrir un poco a traerla al frente, sin reglas, sin paradigmas, sin aprendizajes previos incluso, que hace un momento, si hay una, que vamos a llamar un milagro, que hace que una semillita se convierta en un roble, y lo digo milagro porque, porque eso, si no lo propusiéramos nosotros, estar detrás de eso, de decir, ok, ahora tu célula ve aquí, ahora tu célula reprodúcete, tú replícate, tú baste, tú crece, no podríamos, es algo como milagroso, si miramos nosotros pasamos de ser un bebé que cabíamos en este espacio, a ser lo que ahora somos, decimos wow, es que algo vive a través nuestro, es que somos la expresión de algo magnificente y universal, wow, y eso no puede cambiar, tomaremos diferente forma, claro, en lo humano tomaremos diferente forma, pero en lo esencial, eso es incondicional, y eso es lo más poderoso que tú y yo tenemos, el acordarnos de eso, el volver a notarlo, el reconectar con eso, tiene un gran poder, tiene un gran impacto en tu vida, y ese es el mensaje que te quiero dejar en esta oportunidad, y te agradezco por estar acá, te agradezco por compartir esto, por ser parte de despertar a nuestra magnificencia, que es lo que tanto necesita el mundo actual, y bueno, nos seguimos encontrando acá, gracias por pasar la voz, y voy a saludar a algunas personas que me han saludado, déjenme saber también si esto es útil, si tiene sentido, me encantaría saber de ustedes, Hortensia Gómez, desde el estado de Georgia, saludos, qué gusto Hortensia, muchos saludos hasta allá, Armin Daniel, cómo me gusta verte por acá en Paraguay, qué gusto, Moisés Domínguez en Fort Worth, Texas, Fort Worth, espero que le esté pronunciando medianamente cercano a cómo se pronuncia, qué gusto verte por acá también, Moisés, Laura Teresa Coy en Tamaulipas, México, qué maravilla, Laura Teresa, qué bueno que estés acá, bueno, gusto saludarlos a todos, sigan estando sintonizados, déjenme sus comentarios que paso por acá, y los leo, y sigan muy sintonizados acá, tenemos clase en vivo, esta semana también, en esta misma página, jueves, chequense los horarios, sé que es a las 3 de la tarde hora Colombia, 10 de la noche hora España, 1 de la tarde hora Pacífico de Estados Unidos, ojalá que puedan estar en vivo, se llama Pregúntame todo lo que quieras alrededor de coaching, vamos a estar hora y media respondiendo todas las preguntas que puedas tener alrededor de coaching, puedes invitar a otros, la entrada es absolutamente gratis, libre, la entrada libre para cualquiera, entonces vamos a estar en este mismo espacio, puedes darle acá que Facebook te recuerde y demás. Mil gracias, déjenme saber qué opinan, si es útil para leerlo y para hacer más de esto que consideran que es útil. Bueno, gracias, un abrazo a todos, chao.